Con el espectáculo de animación Los Piratas de la compañía Sin Fin, daba comienzo la segunda edición del Festival de Títeres del Hidalgo en la soleada mañana del sábado 6 de mayo en la Plaza de España. Grandes y pequeños pudieron disfrutar de una divertida aventura en la que el capitán Morgan, acompañado de sus secuaces Natacha Polvorilla y Simón Patastilla, debían encontrar un tesoro oculto en nuestra ciudad del que habían oído hablar. ¿Estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Simón? No sé. ¿Dónde estamos? En Alcázar de San Juan. Están forrados, que lo he visto yo. Aquí hay pasta. ¿Dónde vienen los piratas? ¿Dónde venimos? De surcar el mar, el mar de asfalto. Yo soy de pueblo. Tenemos un barco que a ver si conseguimos un tesoro y nos podemos hacer un yate. Así que, y así, una isla gigante. Pero primero la paga extra. Bueno, espera, la paga después, pero nos han dicho que aquí hay un tesoro. ¿Ustedes saben algo de esto? Es verdad. ¿Enterrado aquí delante de lo que viene siendo el ayuntamiento? ¿No saben ustedes nada? Yo creo que sí. Aquí hay un tesoro. Lo vamos a descubrir hoy. Aquí. ¿Dónde estábamos, hemos dicho? ¿Dónde antes? ¿Dónde antes? Eh, dónde antes, en Alcázar de San Juan. A bordo del Tritón llegaron estos simpáticos piratas a nuestra ciudad y durante algo más de una hora, con la ayuda de todos los niños y niñas, recorrieron la Plaza de España en busca del tesoro. Aventura, música y malabares para este comienzo de uno de los eventos más esperado en nuestra ciudad, tras perderse el conocido Festival Internacional. Ahora el ayuntamiento apuesta por esta actividad que va camino de consolidarse y convertirse en una cita ineludible en el calendario de la ciudad. Así lo explicaba la alcaldesa Rosa Melchor, acompañada del concejal de Cultura Mariano Cuartero, en el comienzo del festival. Hoy comienza el Festival de Títeres de Alcázar y además es muestra de la recuperación, una vez más, de otra de las cosas que se habían perdido en nuestra localidad. Es el segundo año desde que nosotros estamos gobernando. Lo empezamos no solo con actividades y con representaciones, sino haciendo un foro, un foro que titulamos congreso, un congreso de títeres para que todos aquellos que estaban relacionados con el sector nos dijeran realmente cuáles habían sido las carencias anteriores y cuál tenía que ser el impulso que le diésemos para que se mantuviese, para que fuese anual, para que se consolide y todo el mundo lo tenga como un referente en la agenda cultural de la localidad. Los títeres de El Hidalgo continúan esta semana en la que pasarán por nuestra ciudad un total de 10 compañías nacionales e internacionales de primer orden, con 14 representaciones para todos los públicos, que se llevarán a cabo tanto en centros educativos de la localidad como en diferentes escenarios como el Museo Municipal y el Teatro Auditorio. Van a poder disfrutar de 10 obras que van destinadas a todos los públicos, desde los niños más chiquitines de las escuelas infantiles, pasando por la infancia, adolescencia, jóvenes, adultos, para todos los públicos absolutamente, de compañías además de reconocido prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras, muchas de ellas han tenido el reconocimiento de premios nacionales e internacionales en sus áreas, dentro del público al que van destinados, por lo que tanto esperamos y estamos casi casi seguros que van a ser del agrado de todos los ciudadanos y de todos aquellos visitantes que quieran venir a compartir con nosotros lo que ya es una semana consolidada en plena primavera dedicada exclusivamente a los títeres. El festival finaliza el próximo viernes 12 de mayo. Las siguientes representaciones tendrán lugar el martes día 9. Serán Contando Jorobas de la compañía Búho Teatro a las 11 de la mañana en el Teatro Auditorio y El Mundo de Dondo de la compañía Julieta Singlano, que en este caso será a las 6 de la tarde en el Museo Municipal. ¡Gracias!